Cerca de medio centenar de ponencias fueron expuestas durante el primer evento científico y de creación por la equidad social que tuvo lugar en gran macomotivo de la jornada nacional por la no violencia. En la cita que acogió a jóvenes de todo el país, sobresalieron los temas vinculados con los comportamientos agresivos hacia las mujeres en sus más disímiles manifestaciones. Desde esta porción del oriente cubano, donde se inicia la campaña Evoluciona, cuyo accionar se mantendrá en la isla por cuatro años. Las juventudes se pronunciaron en contra de cualquier tipo de discriminación o maltrato hacia las féminas. La articulación juvenil, como un grupo de jóvenes que luchamos por la no violencia y por la equidad de género y equidad social, nos reunimos para ayudar a que la campaña se dé de la mejor forma posible. Y trabajamos con proyectos comunitarios, con proyectos socioculturales. En cada una de las provincias se realizan actividades. Hemos estado compartiendo en los diferentes espacios, ya sea en las universidades desde el primer día. Creo que todo ha salido muy bien. Se ha logrado el objetivo inicial, que era abarcar bastantes espacios y además dar ese primer paso para mostrarle a Cuba lo que es Evoluciona. Asimismo, en su último día, el activismo se hizo sentir en las calles de Bayamo, donde a ritmo de conga como aspecto identitario de esta región de Cuba, los participantes en la jornada disfrutaron y fueron protagonistas de la presentación de proyectos socioculturales, de la música de órganos y de una feria educativa. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.